Sábado 19, 19 de julio ¿Qué será de ti? Este sábado 19 de julio Se viene el show más esperado de la temporada Llega al complejo La Liria Directamente desde Roberto Carlos El concierto Eres mi hermano del alma, realmente la mismo Roberto Carlos Y sus grandes éxitos Roberto Carlos Y sus mejores canciones No te lo puedes perder Este sábado 19 de julio En el complejo La Liria Con tu entrada Participas en el sorteo de grandes sorpresas Te esperamos Roberto Carlos Única presentación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!